Siguiendo nuestro recorrido por los diversos destinos turísticos del Perú, esta vez llegamos al departamento de Junín, provincia de Jauja, al distrito de Acoya y a descubrir una bonita tradición navideña, la Pachaguara, danza auténtica de este pueblo. El distrito de Acoya se encuentra ubicado en el norte de Jauja, en un viaje aproximado de 10 minutos en auto a través de la vía Jauja-Tarma, en una pista totalmente asfaltada que nos lleva al encuentro del Valle de Llanamarca. En este hermoso lugar se encuentra el distrito de Acoya, a una altitud de 3.352 metros sobre el nivel del mar. Ostenta un clima templado y variado durante el año. Esta es la plaza principal de Acoya, que tiene mucho significado histórico. Su iglesia matriz con una arquitectura labrada, su frontis a base de piedra de zona, su palacio municipal, y en lo alto flamea su bandera de color verde como símbolo de civismo. En este distrito de Acoya se cultiva esta bonita tradición, la Pachaguara. Todos los años entre el 25 y 30 de diciembre. Tuvo su origen en el distrito de Acoya, donde nació esta danza, y según el historiador Javier Pulgar Vidal, en este distrito se dio el primer movimiento de educación comunal del Perú. La Pachaguara surge como recuerdo, peregrinación del sufrimiento de los negros y esclavos de la hacienda de Llanamarca, y se institucionaliza en 1870, esparciéndose por todas las comunidades de este valle y pueblos como Tarmatambo, Cincos, Paca, Huertos, Mazma, etc. Pachaguara etimológicamente proviene de dos voces quechuas, Pacha que significa tierra, y Huara que se traduce por el alba o nuevo amanecer, es decir, tierra que amanece o el amanecer de la tierra, que fortifica el espíritu por la alegría de la libertad alcanzada. Explicando de esta manera, el trabajo sin medida ni tiempo que realiza, y al anunciar la aurora, se anunciaba paralelamente un nuevo día, de esperanza y de alegría, y ya no de esclavo, sino de campesino de hoy y de siempre. Es una fiesta que sin lugar a dudas se deriva de la presentación cristiana del nacimiento de Cristo, y el reencuentro de la mamá Pacha. Hablar de la Navidad en el Valle de Llanamarca, significa referirse a la Pachaguara de Acoya. En efecto, el colorido y la elegancia de sus vestimentas, y la siempre renovada belleza de la música, lo han colocado en un primer plano, entre sus similares que constituye la atracción, y la investigación de propios extraños. Porque la Pachaguara sirve de marco y estímulo para la expresión del auténtico arte popular, y la solidaridad comunitaria. Danza que como los chapis, no podría ser ejecutada por quienes no sean oriundos del lugar, que han conservado por años. Solamente los acollinos pueden expresar a través de la danza la trascendencia, y el contenido espiritual que fusiona todo un pueblo heredero de orgullo y tradiciones. La coreografía es importante porque representa dos aspectos de la esclavitud. La pasión es lenta y pausada, destacando la alegría de la ejecución de los pasos. El pasacalle que es movido, comprende rápido desplazamientos, ligeros movimientos de brazo, con una campanilla en las manos, y el pie del danzarín, complementados con pequeños y rápidos saltitos muy acompasados. Esto representa magistralmente la esclavitud con su crudeza y realidad, y la liberación o libertad. Frases que bailan con música de tonalidad singular y característica única solamente, interpretados con músicos acollinos o del Valle de Llanamarca, que conforman las famosas bandas de músicos de este pueblo, llamado Acoya, tierra de músicos. Su vestimenta es la más lujosa de la región, de colores vivos de terciopelo de paño de cazo y del cotón, complementados relumbrante pedrería. Llevan un sombrero de paja fina, adornado en la parte delantera con un penacho de plumas multicolores. Cubre su rostro con una máscara de charol, color negro, cachimba, guantes de cuero de color negro, campanillas y paraguas. Así es esta danza tradicional de la Pachaguara, que es un espectáculo de excepcional riqueza, fuerza telúrica y deslumbrante simbología. Entonces, usted tiene un motivo más para conocer el distrito de Acoya. Apreciar sus tradiciones y costumbres de nuestro Perú profundo. Será hasta nuestro próximo encuentro.